Le corresponde el turno al Colegio Mariano Prados. Solita Milagros Barahona, Coro Daniela Mendieta, Melanie Pérez, Danilo Navarro, Jordalis Sánchez. Título, Perdón, oh Dios mío. Fuerte el aplauso por ellos. Perdón, oh Dios mío. Perdón e indulgencia. Perdón y demencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa. Mil veces me besa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío. Perdón e indulgencia. Perdón y demencia, perdón y piedad. Por mí, en el Calvario, tu sangre vertiste. Y prenda, me dice, de amor y humildad. Perdón, oh Dios mío. Perdón e indulgencia. Perdón y demencia, perdón y piedad. Fui yo quien del duro, madero inclemente. Perdón, oh Dios mío. Fernández, te puso pendiente. con viliquiedad, con viliquiedad, perdón por Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y demencia, perdón y piedad. Mas ya arrepentido te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad, oh Dios de bondad, perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y demencia, perdón y piedad. Perdón y demencia, perdón y piedad. Perdón y demencia, perdón y piedad.